Si no cantara, ay, mi corriente es la poesía de tu sol. Eh, Gurisa, soy Antonio. Bueno, hoy hablé con Raúl y esto va a ser cerca del mediodía esto, ¿viste? Yo no sé si a ustedes les convendría participar de eso, porque es una cosa muy triste, ¿viste? Por ahí si pueden que se quede alguna ahí en la casa y manden eso con la ropa con alguien, porque, este, porque no sé si les va a ser bien eso, ¿viste? Es muy triste eso, ¿viste? Entonces, bueno, no sé, ustedes manéjense. Yo estoy acá cualquier cosa. Gracias, Antonio, te habla Zulema. Bueno, sí, igual no nos van a dejar participar ahí en nada, así que entregaremos lo que hay que entregar y nos volveremos a la casa. Así que, bueno, estamos en comunicación. Te vamos teniendo al tanto de cómo va. Corazón, yo estoy abarajando todo lo que sea prensa y todo eso para sostener bien arriba la imagen de ella, ¿viste? Y, bueno, eso lo estamos logrando, ¿sabes? Bueno, te habrá dado cuenta, por lo que si tuviste tiempo de... Zulemita, doy las cosas. Le mando un abrazo. Antonio, le han comunicado que no, sobre el hisopado, el resultado del hisopado, que no, que ha salido negativo, gracias a Dios. Y, bueno, y después dice que mañana, después de las dos de la tarde, nos van a avisar sobre el tema de la autopsia. Creo que a la mañana lo iban a hacer, igual. Y dice que de allá me han llamado de corriente en la señora que, no me acuerdo el nombre, Elsa Correa, creo que era, no me acuerdo bien. Que dice que, preguntándome si qué novedades había, porque dice que ella ya ha ido a preparar todo en el panteón de ella, en el cementerio, y está todo listo ya. Que todos lo estaban esperando. Así que, bueno, con qué cosas que mañana voy a tener novedades recién, después del mediodía. Así que eso quiere preguntar si, bueno, por ahí capaz que ya le habrán avisado. Sí, corazón, ya me avisó este muchacho que puso el gobernador para hacer estas cosas, y más o menos me estaba muy aliviado, y también por ustedes, porque todo se simplifica, si hubiese sido el virus, se hubiera complicado todo, inclusive la vida de ustedes, ¿viste? Así que, gracias a Dios, no. Así que tengo que tener esa noticia. Bueno, descansen, cualquier cosa, yo estoy acá en casa, le llamo a la hora que sea. Bueno, un beso y que descansen. Gracias, gracias Antonio, sí, nos mantenemos en contacto nomás. Que descanse usted también. Buenas noches.